La Diputación de Valencia ha celebrado el Día de Europa. El acto que ha tenido lugar esta mañana en la Corporación Provincial conmemora el 74 aniversario de la Declaración de Schumann, considerada el nacimiento de la Unión Europea. Hoy celebramos el Día de Europa. Europa creo que es el espejo en el que nos tenemos que mirar y 74 años después de la Declaración de Schumann pues es un espacio de convivencia, de integración que hemos construido entre todos y que tenemos que seguir construyendo porque todavía queda mucho por hacer. El acto ha arrancado con la lectura de un manifiesto. En él se ha calificado a la Unión Europea como uno de los casos de integración política y económica más avanzados del mundo. Además se ha elogiado la convivencia basada en la cooperación y el desarrollo del conjunto europeo. Lo que intentamos desde la Diputación es que estos valores europeos que también es una forma nueva de trabajar pues esta nueva filosofía e intentar impregnar a todos los municipios de la provincia con esta filosofía y de la misma manera poder abrirles otras vías de financiación que no solamente sean las locales sino que también puedan optar a vías de financiación o de conocimiento en el resto de países de la Unión Europea. Debemos de trabajar sobre todo en concienciar en que la gente comprenda y entienda la importancia de pertenecer a Europa. Gracias a estar en Europa hemos conseguido muchos objetivos, muchos retos, sobre todo hay uno que es seguir luchando por la igualdad, la paz, la solidaridad entre los pueblos europeos y sobre todo intentar luchar por intentar entre todos conseguir esa estabilidad y conseguir un mundo mejor para vivir todos. La programación ha contado con un debate institucional bajo el título Europa, pasado, presente y futuro. Además los alumnos que han participado en la jornada han interpretado el himno de la Unión Europea como un canto a la fraternidad. Se está implantando entre los institutos por medio de programas europeos que sean embajadores de los valores de la Unión Europea. Hoy tenemos tres de los institutos, tres de la comarca del Horta Sud, pero son muchos más los que están trabajando todo lo que es relacionado con Europa, con los fondos europeos y con la formación en las instituciones europeas. Finalmente, los exteriores de la Plaza de Manises se han llenado de carpas en las que los alumnos han ejercito como escuelas embajadoras del Parlamento Europeo para informar a los visitantes del significado del Día de Europa y las ventajas de pertenecer a esta entidad supranacional. Gracias por ver el video.